Bienvenidos a Chingazo de Lechuga, yo soy Aimee Ojeda y traigo una recetita, es una ensalada de 2 minutos. Oye, pues una ensalada bien fácil, es algo muy rápido para una tarde fresca. Es rica en proteínas, esto tiene frijol negro y alubias, es lo que voy a utilizar el día de hoy. Pero le puedes poner también frijol del otro tipo, las alubias pueden ser de estas claras que estoy utilizando yo, o puede ser la roja o de la que consigas. También puedes usar chícharo, lentejas y eso lo hace que sea muy rico en hierro. Y no tiene nada de chiste. Ingredientes, lechuga, puedes utilizar la romana, la orejona, la que tú quieras. Yo aquí estoy poniendo varios tipos de lechuga. Como les mencioné, va a ser una taza de frijol negro, una taza de alubia clara, jícama, va a ser media taza, pero así partida en laminitas, así como lajitas. Media taza también de apio, jugo de limón, lo que quieras utilizar. Yo estoy utilizando más o menos un cuartito de taza, un cuartito de taza también de cilantro y sal rosada o de mar con ajo en polvo. Es todo lo que lleva esta ensalada. Empezamos. Y aquí lo único que vamos a hacer es únicamente vaciar lo que ya tenemos preparado. Es todo, es muy sencillo. Vamos vaciando los ingredientes, rapidito, súper práctico para refrescar una febre calurosa. Y sobre todo que tiene mucha proteína. Puedes utilizar esto ya únicamente en lugar de la cena. Si sientes que ya te portaste muy mal en el día, puedes cenar esto que es ligero, pero como quiera lleva proteína. Yo no voy a estar utilizando por esta ocasión aceite de oliva, pero lo puedes utilizar sin ningún problema. Y pues ya sabemos que el aceite de oliva le da un saborcito exquisito a nuestras ensaladas. Y esto sería todo. Ahorita lo voy a poner en una presentación que se antoje mucho en una copita. Y lista nuestra ensalada de dos minutos. Yo lo puse en una copita. Acuérdense que es bien importante la presentación que le des a las cosas porque así es como se va a apetecer más. Te encargo un like, suscríbete y no olvides incluir en tu dieta diaria. Como en tu vida, un chingazo de lechuga. Te encargo un like, suscríbete y no olvides suscribirte al canal.